¿Están invitadas a otras escuelas? No pueden llegar, pero sí, está abierto a todo público. ¿Qué trabajos hicieron? Variedad, ¿no? Sí, desde la danza, el teatro y las artes visuales, todo se ha trabajado, incluso hay muestras fotográficas y los trabajos de producción de los chicos de todo el año. ¿Están los padres presentes, familiares? Siempre se invita a la familia, que es parte de la comunidad educativa y que es parte importante también para el acompañamiento de los chicos. Bueno, profe, usted es de danza, así que también estuvo presente realizando esto, ¿no? Exacto, los chicos también tienen como una de las asignaturas para elegir es danza. Entonces, también están mostrando lo que han hecho durante el año, junto con todo lo otro, como decía el Dire, respecto a todas las otras producciones artísticas. Lo que sí está bueno aclarar es que los padres vienen, apoyan constantemente a sus hijos y entonces eso es muy bueno, es muy positivo porque de esa manera, unidos, trabajamos en conjunto y es, bueno, mucho mejor, ¿no? ¿Cómo respondieron los chicos ante presentar esta muestra? Les encanta, les encanta participar. Por ahí son los nervios lógicos ante salir al público, pero luego, bueno, están, yo siempre digo, están en su área y se expresan de 10. Entonces, como docente, ¿qué resultado le ve hacer este tipo de muestras a usted? Súper positivo. Siempre por siempre, digo, nos queda por aprender, porque si no, si perdiéramos la capacidad de aprender, creo que sería un gran error por parte nuestra. Entonces, siempre esto está para seguir, seguir sumando y que sea cada vez mejor, pero excelente. Y esto de que esta vez lo quisimos hacer en la escuela es justamente para crear el sentido de pertenencia en los chicos y para que todos los demás de la comunidad de Carlos Paz sepa qué se trabaja en esta escuela, en el Favaloro, la parte no solo de arte, sino también de naturales. ¿Es algo que realizan todos los años, Pablo? Lo realizamos todos los años, ya diríamos, es la responsabilidad y trabajo del área de artística. Y la verdad que, bueno, el trabajo de los chicos es, estamos viendo aprendizaje significativo, porque más allá de lo que es una muestra de arte, también se ven los contextos de cada uno de los artistas, de los momentos históricos y que eso ayuda. El arte ayuda a entender también, diríamos, los momentos del artista, los contextos políticos y sociales que se vivían en esa época. Y bueno, ese es el universo que te permite el arte de conocer la historia, la geografía, la geografía de las personas a partir de las producciones de los chicos. ¿Qué balance pueden hacer de este año lectivo? Siempre el balance en educación tiene que ser positivo. Siempre buscamos de la mejor manera este año. Nosotros estuvimos enmarcados en una experiencia piloto como escuela. Hemos visto un trabajo, muchísimo trabajo a partir de los docentes, que han sido muy responsables y se han apropiado de este trabajo. Entonces, bueno, muy agradecidos a los docentes, muy agradecidos a los padres y a los chicos.